Muy bien mi gente, vamos con este ejercicio, te invito a que pauses el video, que lo busques resolver por ti mismo, como siempre te lo he dicho, tiene que ver con promedio, recuerda que el promedio es la suma de todas las cantidades, dividido entre el número de valores que tú sumaste arriba, entonces eso lo profundizamos también en el tema de estadística, que al final el promedio es lo mismo que la media, ok, que es una medida de tendencia central, es un equilibrio de los datos, pero al final algebraicamente hablando se puede representar sin ningún problema, te invito a que le eches ese vistazo entonces, ya lo vamos a resolver nosotros. ¿Pausaste? ¡Vamos! El promedio de 5 números dicen que es igual a n, ya sabes que es n, ok, si 4 de los números son n más 4, n más 6, n menos 8 y n más 1, ¿cuánto debe valer el quinto número? Vamos a hacerlo de dos maneras, ok, vamos a hacerlo en la parte algebraica y por último vamos a meterle valores a eso a ver cómo fluye la cosa. Entonces, atención, si tú tuvieras 5 números y quieres el promedio, suponte que es a, b, c, d y e, pues tú sumas los 5 valores y divides entre 5 que es el número de valores y al final el resultado sería tu promedio. Resulta que aquí ya de los 5 valores te dan 4, 4 valores genéricos, dicen n más 4, n más 6, n menos 8 y n más 1. El quinto número es el que no se conoce, pero el promedio ya al final se sabe que da n, ok. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? El número 1, el primer valor es n más 4, el segundo valor según esto es n más 6, el tercer valor es n menos 8 y el cuarto valor es n más 1, ok, n más 1. Entonces, aquí tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto valor y el quinto no lo conocemos. Vamos a ponerlo en rojo y todo y lo vamos a llamar como tradicionalmente hacemos, x. El quinto no lo conocemos, pero si todo esto lo dividimos entre 5, el resultado de este promedio es igual a n. Eso es lo que significa todo lo que está ahí arriba. Son 5 valores que si tú sacas el promedio da n. ¿Cuánto debe valer este entonces para que eso pase? Entonces, tú puedes despejar de allí saber cuánto es x. No, pero ¿qué tiene n? ¿Cuál es el problema? Despejamos, buscamos, porque tiene que ver con n el valor de x. Por eso las alternativas todas tienen una n allí involucrada. ¿Me sigue la idea? Este 5 que está aquí dividiendo lo puedes pasar a multiplicar y quedaría 5 veces n del lado derecho. Acá todos los signos de agrupación los puedes ignorar. Tú puedes agarrar y quitar este signo aquí. 4 más 6, 10, menos 8 daría 2, más 1 daría 3. Entonces, ¿qué haría? 4 más 6, 10, menos 8, 2, más 1, 3. 1, 2, 3, 4 veces n, 4 veces n, más 3, más el valor de x, debe ser igual a 5 veces n. ¿Me sigue la idea? Repito, 1, 2, 3, 4 veces n, 4 más 6, 10, menos 8 daría 2, más 1 da este 3, más esa x, y el 5 que pasa a multiplicar lo tienes aquí. 4 veces n pasa para acá restando. 5n menos 4n da una sola n. Y este 3 positivo pasa a negativo. Que haría que el valor de x debe ser este 5n menos 4 veces n, menos el 3. Pero estas dos, cuando las restas, quedaría 1n menos 3. Y ahí tendrías cuánto debe valer el quinto número. Y listo. Si tú agarras y sumas con ese quinto número, si me tengo las manos con mantequilla, si tú agarras y sumas ese quinto número, que sea n menos 3 aquí, y sacas la cuenta, todo eso da n. ¿Quieres hacer la prueba? Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo así que? Porque es que la idea no es resolver las cosas y ya, y dejarlas así como que, bueno, mira cómo cumple. Si tú colocas aquí n más n menos 3, que es este, todo eso debería dar n. Vamos a ver si es verdad. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces n. 5 veces n. 4 más 6, 10, menos 8, 2, más 1, 3, menos 3, daría 0. Ah, queda solamente 5n. Entre 5, 5 entre 5, ¿qué queda? n. Por eso es que el quinto número tiene que valer esto para que el promedio, que es la suma de todas esas cantidades entre 5, de n. ¿Me sigue la idea? Ahora, suponte que n es 10. Vamos a suponer que n es 10. ¿De acuerdo? Ahora vamos a meterle el número a esto. Esto que voy a escribir a partir de este momento es el segundo, la segunda alternativa. ¿Ok? Meter valores para no hacerlo de manera algebraica. Atención. Sabemos que es n menos 3 la respuesta, ¿ok? Pero imagínate que ahorita no sabemos quién es, qué es ese valor. Vamos a poner que esto es x y aquí esto da n. Vamos a suponer que n es 10. ¿De acuerdo? Si n es 10, n más 4 sería el primer dígito, que sería 14, más n más 6, que es el siguiente dígito, que es 16, más n menos 8. 10, cuando le restas 8 quedaría 2, y n más 1, 10 más 1 daría 11, más otro valor x, que no sabemos cuál es, entre 5, debería dar n, que el promedio debería ser 10. ¿De acuerdo? Ahora, 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 5 que está aquí dividiendo, cuando pasa a multiplicar, 10 por 5 daría 50. ¿Cuánto debería valer x para que la suma de todo esto de 50? ¿Cuánto tienes aquí? 14 y 16 es 30. 2 y 11 serían ¿cuánto? 13. 30 más 13 es 43. Si esto es 43, cuando pasa para allá, x sería 50 menos 43, que si tú haces esta resta, ¿cuánto da? 7. Si x debe valer 7, es decir, el quinto número debe valer 7, ¿cómo lo podemos representar en función de n si n era 10? Si tú quieres que dé 7, mira para acá, si n es 10, 10 menos 3, ¿cuánto te da? 7. Por eso se puede representar como la alternativa b. Porque si tú agarras y dices, en la a es n menos 5, 10 menos 5, no, eso no da 7. Chao. En la b, n menos 3, 10 menos 3 es 7, sí, esa fue. Entonces, probando con valores, ya con eso resuelves rapidito sin tener que despejar. ¿Entendiste? Tienes varias formas de resolver esto, escoge por donde te sientas más cómodo. Lo importante es repasar ecuaciones y despeje, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.